SONIDO DOCIL DE A LAS PUTOS Que rico Esta es una primicia exclusiva Esta se llama LUCAS JUVETÚ Ya se convierte en una de mis favoritas en todo el Perú Si te casas algo milla Pero yo se que hay de mi No te olvidaras Pero yo se que hay de mi No te olvidaras Cuantas cosas han pasado Nuestra nota juventud Ya no voy a mirar Nuestra nota juventud Ya no voy a mirar Que rica primicia exclusiva LUCAS JUVETÚ CHINORTIS No es el cariño No hay distancia No hay tiempo para esperar No hay llamanes No hay tiempo para esperar No hay llamanes 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 Loca, loca juventud para ti mi gente linda Para todas las locas Si te casas algún día Pero yo sé que de mí no te olvidarás Pero yo sé que de mí no te olvidarás Cuántas cosas han pasado Nuestra nota juventud Ya no volverá Nuestra nota juventud Ya no volverá Cuántas cosas han pasado mi amor Lo más reciente Y sigue dale, dale Y dale tú bailando Y sigue dale, dale Y dale tú gozando Mientras bailas con otro Tu marido esperando Mientras gozas con otro Tu marido esperando Y sigue dale, dale Y dale tú bailando Y sigue dale, dale Y dale tú gozando Mientras bailas con otro Tu marido esperando Mientras gozas con otro Tu marido esperando Y no te confundas Somos la maquinaria musical Que nunca se detiene Sonidos y carajos Y esta provincia Los nuevecitos